¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Voy a contar hasta 100 para darles tiempo de que agarren esas armas que están ahí y corran por sus vidas 1... 2... 3... 4... 5... 6... Chicos, tenemos que buscar un refugio ¿Y por dónde vamos? No sé, ¿qué armas agarran ustedes? Yo me agarre esta de Fortnite que es como automática Yo de los nervios no sé ni qué agarre Agarré esta que es la mega, creo que es la mejor Mirá la arma que te agarraste, es la mejor ¿Y vos? Yo me agarre esta con doble cargador Miren, aprieto esta y cambia Mirá lo que es esta Esta dispara, mirá, eh Dispara re lejos Pero te quedás sin balas muy rápido me parece porque tirada a dos Sí, es verdad, esa es una desventaja, pero no importa porque esta tira más fuerte Y lo bueno de la mía es que es automática, no tengo que estar recargando Aprieto y ya dispara, mirá Una, dos ¡Au! Chicos, no nos distraigamos, busquemos un refugio porque Alejo va a salir en cualquier momento a atacarnos Pero vayamos en equipo, o sea, no nos separamos nunca Ok, dale Veintisiete, veintiocho, veintinueve Ey, chicas, por acá, vengan, vengan, vengan A ver, estas son las tazas A ver, gíreme Es buenísimo, si viene a Alejo yo le tiro desde acá No, pero te vas a marear y le vas a errar No podes marearte Es verdad, pero que hacemos, encima se largó a llover Yo digo que hay que ir a otro lugar, que opinan Sí, a los autos chocadores Vamos, sí, 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 sí Ey, chicos, este es un muy buen lugar, pero pensándolo bien Alejo nos puede ver de cualquier punto de este lugar No sé qué querés hacer Para mí podemos ir a buscar otros juegos Hay un montón de juegos en este parque Cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno Ey, ya sé, podemos entrar en este Sí, vayamos al último pulpo Intentémoslo, a ver Dicen que Alejo acá nos puede llegar a atacar No, Alejo, obviamente que no ¿Seguro? Podríamos ponernos acá y capaz Alejo viene desde allá y disparar desde acá Eso, tenemos que escondernos muy bien Entonces nos escondemos los tres o nos separamos? ¿Pero les parece bien este lugar? ¿O buscamos otro? Yo iría a otro lugar ¿Vos qué decís, Delfi? Eh, yo buscaría otro porque este lugar es como muy abierto y nos puede rever a Alejo acá De todos lados, es verdad eso Es verdad, bueno Alejo Corran, corran, corran No hay tiempo, chicos, no hay tiempo Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis Ya sé, acá, miren Sí, dale, dale Este lugar también es abierto Como el que yo dije Sí, pero mirá esto Cadenas nos ponen de las balas ¿Vos decís? A ver ¿Viste? Puede ser, es verdad No, encima tenemos este centro que si Alejo viene de allá podemos ir bordeándolo y dispararle de este lado Y encima lo mejor de todo es que nosotros somos tres, él es uno Pero esperen, ¿ustedes vieron el arma que tiene Alejo? No sé cuál tiene Una enorme así Mirá la que tengo yo Con esto lo vamos a derribar Mirá lo fuerte que es este arma Que bien, date vuelta No, ¿por qué yo? ¡Aaah! ¿Te dolió? ¡Aaah! ¡Duele! Así es como vamos a derrotar a Alejo Noventa y ocho Noventa y nueve Cien Llegó el momento Ellos no se van a escapar de mí Mirá la nerf que tengo Esta nerf tiene muchos cartuchos Y dispara de a tres juntos O sea, ellos son tres Yo puedo usar solamente un cartucho para disparar una vez Y ojalá le pegue a los tres Aunque tira como medio recto Si ellos están en un mismo lugar Sí puede que pegue a los tres Pero si están como dispersos O como uno en cada lugar Voy a tener que ir recargando y tirándole a cada uno Pero bueno, confío Aunque bueno, este arma lo malo es eso Que tenés que ir recargando a cada rato Y como que uno tarda tiempo en recargar Porque miren, por ejemplo, voy a tirarle a eso Y ahora tengo que hacer esto Cae el cartucho y tengo que recargar otro Y ahí ya puedo disparar de nuevo Vamos a ver qué tal me va en esta guerra En este parque de diversiones ¿Será que se metieron acá en las tacitas? Seguramente deben estar ahí ¡Voy por ustedes! ¿Dónde están? No te van a escapar Aparezcan porque ya están derrotados Ni siquiera lo pueden intentar Conmigo no van a poder Aunque ellos son tres contra uno Pero yo voy a poder con ellos No les tengo miedo Pero acá no están No hay moros en la costa Hay que seguir buscando por otro lugar Hay muchos juegos en el parque de la costa Así que no sé Tengo que buscar Tengo que buscar Pero los voy a encontrar No se pueden haber ido muy lejos ¿Dónde están? Los voy a encontrar ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Ojo Alejo! ¡No, no, no! ¡No me disparen! ¡No me disparen! ¡No me disparen! Vengo en son de paz No tengo municiones No está cargada Solo quiero hablar con ustedes ¡Nadie te cree! Amigo, no tengo municiones No me disparen Yo no te voy a disparar Ok, pero deja tu arma en el piso Yo lo voy a hacer también A ver, dejamos primero Ok, tranquilo Deja tu arma La voy a dejar La voy a dejar ¡Si! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eliminado! ¡Dale un eliminado! ¡Ahora voy por ustedes! ¡Sos un trasposo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¡Ah! 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 ¡Se quedan sin armas! ¡No! ¡Ah! 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 Alejito Como estas? Eliminado Me quedé sin balas Si no lo hubiera eliminado yo a ustedes Pero me quedé sin municiones Se me acabaron todas rápido Porque este arma es como que tiene a 3 Eso te pasa por mentirla Kevin Que le menti? Le dijiste que no tenias municiones y lo eliminaste Vos hubieras confiado en mi? No Yo confio en vos amigo Te defraude? Ahora vamos a hacer una batalla pero en equipos Vos Delfi vas a ser mi compañera de equipo Y ustedes dos van a ser otro equipo Nuestro equipo combina armas Las dos son amarillas y de Fortnite Nosotros tenemos las mejores armas Yo tengo un francotirador amarillo de Fortnite Y yo tengo una amiga que dispara muy fuerte La dinamica va a ser la siguiente Un grupo se va a esconder y el otro va a ir a buscarlos Así que hagamos piedra, papel o tijera Y el que pierda va a ser el que se va a tener que ir a esconder Piedra, pero tijera Nooo 1,2,3 Kevin mira ese carrusel Si 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 Yo creo que tiene muchos lugares para que nos podamos esconder Wow este carrusel es gigante Mirate los caballos que hay Mirá Valen ese Wow a ver Kevin subiste acá Y yo te disparo dale No porque siempre a mi me tienes que disparar Porque es para ver la punteria nene dale Más lejos Valen Más lejos ahí voy a mirar por mi francotirador Y Ay ¿Otro? Veni para acá No 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 Veni para acá No 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 Consegui somos amigos somos amigos somos amigos somos amigos no 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 Ojalá Alejo te elimine Kevin tenemos que probar nuestra punteria antes de que venga el otro equipo Propongo un juego Pongamos esta bala acá Y el que la dispara primero y la derrumba a gana Dale perfecto Ok Ahí voy eh De arriba ¡Sí! ¡Sí! Ya está, con esto sí o sí de arriba a lejos Ey, estuve pensando algo, este lugar es muy abierto Es verdad, nos pueden ver de todos lados ¿Y ese lugar qué le parece? ¿De las orcas o ballenas? No sé qué son Sí, son orcas, son orcas, hay que ir ahí Yo creo que este lugar nos puede servir bastante Eh, huyería a esa orca me parece A la última Sí, sí, sí A ver Sí, desde acá Encima acá estamos más altos y los podemos ver desde arriba 81, 82 83, 84 No, no, ¿qué 84? Vamos, no, vamos a buscar, ya está No se van a entrar nunca ¿Por dónde vamos? No sé, no sé por dónde se habrán ido Es que creo que corrieron como para allá Es que no me acuerdo ahora Bueno, ya, vamos para allá ¡Alen! ¡Kevin! ¡Mirá! Acá se habrán escondido ¡Targan acá! Sabemos que están ahí atrás Andan por el otro lado, andan por el otro lado Esperen si están Así los acueralamos ¡Aparezcan! No, no hay nadie ¿Se habrán ido por acá en los barcos? ¿Se metieron en el agua? ¿Quién de los dos va a ir a comprobar si se metieron al agua? Vos 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 Es poco probable que se han ido a los barcos No los veo aparte por acá Para mí es que se habrán ido a otro juego ¡Aparezcan! ¡Dale! ¡Alejó! ¡Están ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cumis acá, comis acá, comis acá! ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a atacar o esperamos que nos vengan? No, atacar ¿Atacar? Sí Ok, entonces a la cuenta de tres corremos y vamos de una ¡Voy estrense, cobardes! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Se quedó sin bala, se quedó sin bala! ¡Por acá, viejo, por acá! ¡Corre, corre, corre! 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 ¡Cubrita, cubrita, cubrita, cubrita! Son unos cobardes, se escondieron detrás de una horca ¡Sí, hicieron lo mismo que nosotros! ¡Vamos a atacarlos! ¡Dale, dale, dale! ¡Amigas están viniendo, están viniendo! ¡Prepárate, prepárate! ¡No! 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 ¡Nos eliminamos, eliminados, eliminados! ¡Nos eliminamos! ¡Ganamos, Delphi! ¿Pero quién dice que ustedes nos eliminaron a nosotros? Obviamente ganamos nosotros ¿Quién dice? A ver, ¿quién dice? Bueno, la gente dice, comenten abajo qué equipo ustedes creen que fue el ganador Ellos o nosotros Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video Comenten si quieren que hagamos más videos con Nerf Y atención, estén suscritos, yo les aviso porque se viene un gran sorteo solo para los que están suscritos al canal Así que vayan apretando el botón de suscribirse ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!